Y la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el domicilio de William Roberto G.M., representante legal de la empresa Nova Airstrat, señalada como responsable de filtrar una base de datos con información privada de más de 16 millones de ciudadanos ecuatorianos. El operativo de allanamiento que se realizó en el sector del Valle de los Chillos fue liderado por la fiscal Diana Salazar y tiene como propósito recabar elementos sobre un posible delito de violación a la intimidad. Gracias.